Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. ¿Se encuentran por acá? Buenas noches. Buenas noches, Gloria. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Por acá, bien. Buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Bienvenida. Bueno, pues por aquí hay un poquitito mal de la garganta, pero ahí vamos. Ay, qué malo. Sí, usted estos climas que no nos dejan. Exacto, sí. Hay que cuidarse. Así es. Muy bien. Sesión seis, ¿verdad? Sí. Muy bien. Unos segunditos más para que se terminen de incorporar los demás, ¿verdad? Y comenzamos. Muy bien. Hoy venimos con un nuevo look, ¿verdad? Así que les comparto mi pantalla de presentación. Espero les gusten. Ay, me eché un buen rato haciéndolas. Ya tengo hechas toda la semana. Así que por ahí está nuestro nuevo look de presentación. ¿Qué tal está? ¿Qué les parece? Se ve más interactivo. Ok, gracias. Por ahí está mi página web, por si me quieren, por si me quieren visitar, ¿verdad? Así que por ahí está mi página web. Ok. Excelente. Vamos a ver cuánto sabemos ya. 15. Muy bien. Bueno, fíjense que quiero hablar unos dos, tres minutitos en lo que se van incorporando los demás, ¿verdad? Y por ahí estuve viendo y revisando, ¿verdad? Ahora, lo de las, lo de los trabajos. Por acá les mandé. Que tenía siete personas que todavía no han completado el ochenta o el cien por ciento en la plataforma de la semana uno. Bueno, ya la semana uno ya la estamos dejando atrás, así que yo les solicito, ¿verdad? De que vayamos desarrollando los ejercicios o los laboratorios después de cada clase. Si puede avanzar un poquito, no hay ningún problema. Buenas noches. Buenas noches, María Lidia. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Entonces, este, quiero que por favor, ¿verdad? Tomemos eso a consideración para yo el día sábado estar pasando notas, ¿verdad? Y la última semana vamos a dejar un día tope, no sé si jueves o miércoles, para que usted termine lo de la semana cuatro, ese miércoles o jueves, para yo el día siguiente pasar notas y le podamos dar su diploma correspondiente, ¿verdad? Entonces, para no atrasarles la entrega, por eso es que les estoy pidiendo de favor, ¿verdad? Que, por ejemplo, esta semana que pasó, le di viernes, sábado, para que terminaran de hacer los laboratorios, ¿verdad? Y los ejercicios, les di hasta el domingo, por cierto, porque ahí algunos me dijeron, mire, que yo no he podido llegar a la casa y que mire, que el chucho se comió la compu y que mire. No, o sea, sí, hubieron bastantes, este, yo no le llamo excusa, ¿verdad? Ustedes saben cómo se llaman. Entonces, sí, yo les pido ese favor y un favor más grande les voy a pedir con los, con los archivos de cada semana. Miren, ya tuve la experiencia con grupos anteriores y no quiero que se me repitan. Usted por cada semana va a entregar un, un Excel, ¿sí? Y en cada Excel, ¿qué van a ir? Cinco hojas. Mira, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco hojas que son, que corresponden a los cinco ejercicios de la semana. Usted, si yo le digo, mire, esto es un demo y luego voy y les dejo tarea, el demo no me lo agreguen al Excel, ¿estamos? Solo la tarea, ¿sí? Vengo de estar peleando, no peleando, yo digo así peleando, de estarle diciendo a los compañeros que hay que acatar indicaciones, ¿verdad? Porque si a uno le dicen, mire, váyase por aquí, uno tiene que obedecer porque es la indicación que me han dado. No, ah, no, a mí no me gusta irme por aquí, me voy a ir por acá. No, no, no. Hay que ser, hay que acatar indicaciones. Si me equivoco es porque quien me dio la indicación se equivocó. Y a veces, muchas veces, ¿verdad? A veces nos mandan a hacer algo, lo hacemos como nos dijeron y estaba malo, pero no aceptan que ellos se equivocaran. Lamentablemente eso sucede en el trabajo, pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, yo les quiero pedir ese favor, ¿sí? Quiero que seamos ordenados en eso. Al final del curso, el día, ¿cuándo terminamos nosotros? Quiero ver. Nosotros terminamos, oye, veintidós, veintisiete. Quiero ver, veintisiete. Terminamos el diecisiete de marzo. Ese día, usted tiene que haber subido solo cuatro archivos al Drive. ¿Estamos? Entonces, después de ese corto mensaje a la nación, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la clase. Muy bien, bueno, estrenando el nuevo look, como les decía, vamos a iniciar. Hoy los archivos de presentación se los voy a enviar en PDF para que ustedes los descarguen. Ya no van a ser en línea, así que los podrá descargar y los podrá tener ahí en su computadora para que leerlos cuando usted le, le sea necesario. Permítanme. Permítanme. Por ahí hay alguien que dice que tiene problemas con conexión. Veamos. Estoy tratando de conectar a la clase. No funciona, no me está permitiendo conectar. Nueve con ocho. Apague el móvil. Reinicielo. Y espere. Bueno. Quizás está fallando ahorita. Muy bien. Comencemos entonces. Veamos. Vean nuestra agenda. Este es nuestro ruta de aprendizaje para el día de hoy. Vamos a iniciar con el tema. Tenemos objetivos. El objetivo, perdón. Desarrollo del contenido. Demostración. Consultas y cierre. Seguimos. El tema de hoy es función buscar. Mira. Ok. Función buscar. Vamos a ver la teoría y el ejercicio lo van a ir haciendo conmigo. Ok. La demostración. El objetivo de la clase de hoy es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Función buscar. En el transcurso de esta semana vamos a estar trabajando no solamente con esta función. Hay otras que son funciones prima de esta. Verde. Entonces vamos a tener ahí un tiempito para ir conociendo algunas de ellas. cómo se utilizan su sintaxis y obviamente entender la lógica de por qué hay tantas funciones buscar. Bueno, realmente son dos más, pero con una podemos hacer una búsqueda porque tenemos esos otros tipos, ¿verdad? Pero igual es algo que Excel siempre tiene por ahí de bueno. Comenzamos. La función buscar en Excel nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y este nos devolverá como resultado ese valor correspondiente del rango de resultados que especificamos. Fíjense bien que la función buscar se puede utilizar de dos formas distintas. Mira, la primera se llama forma vectorial y la segunda se llama forma matricial, ¿sí? Casi siempre, o por decirlo así, casi en todas ocasiones, la que más se ocupa es la forma vectorial, ¿sí? Porque hacemos uso de una, de un rango de valores, ¿sí? Entonces, en consecuencia a eso, veamos la primera forma de esta, la primera forma, forma vectorial de la función buscar. Lo primero que vamos a comprender acá con esta función es que la forma vectorial, bajo esa forma, podemos buscar un valor en un rango de celdas. Fíjense bien, ¿sí? Y podemos tener el vector de comparación, puede ser el mismo vector de resultado, ¿sí? Me podría decir lo siguiente, o sea, puedo yo decir, estoy buscando un valor en un rango, pero ese rango es el mismo donde yo voy a obtener el resultado. Entonces, los argumentos que necesitamos implementar para utilizar esta función son tres. Miren, el primero, valor buscado, ¿sí? El segundo, valor vector de comparación y el tercero es el vector resultado, miren. Veamos cada una de ellas. El valor buscado, en otras palabras, es el valor, obviamente, que estamos buscando, ¿sí? Ahora, el vector de comparación es un rango de celdas que está formado por una sola columna o una sola fila. Oiga bien esto. Una sola columna o una sola fila. Mira, estamos. Ahora bien, el vector resultado, este es opcional, y dice el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener. Lo voy a poner así como ejemplo. Imagínense que yo tengo esta tabla, miren. ¿Sí? Y dentro de la tabla tengo tres columnas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vengo yo y digo, esta, digamos que, por fuera pongo el valor de búsqueda. ¿Sí? Luego, le digo, este es mi vector de comparación. El vector de comparación, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, va a venir desde aquí y va a empezar. Claro, está aquí o está aquí o está aquí y cuando lo encuentre, ¿sí? Cuando llegue al valor que está buscando, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Ahora vamos a hacer uso de la columna resultado. Miren, esta es la columna resultado. Entonces, si esta es la columna de búsqueda o el, perdón, el vector de comparación donde se está comparando el valor buscado, ¿quién es el valor que está en el valor, en la columna que le llamamos resultado? Ah, este valor. Entonces, este es el que me va a mostrar en la celda. ¿Sí? ¿Se comprende cómo sería este, el juego de, de, de los valores? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido ahí? Entonces, yo tengo el valor de búsqueda, el, este valor que busco, se va a comparar con cada uno de los ítems que tenga la columna vector de comparación, miren, ¿sí? Y cuando la halle, ¿sí? Como ya tengo aquí el vector de resultado, aquel vector lo que va a hacer es como trazar una línea y va a decir, ah, aquí está, este es el valor que debo demostrar. En la, en la, en la fórmula, en la, en la selva. ¿Preguntas? ¿Se comprenden? ¿Se ha entendido ahí? Sin dudas preguntemos, pero no hay, no tienen, no hay, no tenemos por qué quedarnos con la duda. ¿Se ha entendido ahí? Ok. Seguimos. sí claro Evelyn, ya lo vamos a hacer cuando lo estemos haciendo en la demostración, ahí me van a comprender mejor, entonces veamos el ejemplo ejemplo de la función buscar en forma vectorial así que vamos a ir a abrir nuestro libro de Excel abrámoslo sí abramos nuestro libro de Excel por favor les voy a mandar captura de lo que vamos a, de lo que quiero que hagan ahorita les voy a mandar captura para que lo empiecen a trabajar ustedes y ya se los muestro aquí en mi Excel muy bien les presento mi pantalla ¿se alcanzan a ver? sí Ok, tenemos, vamos a ponerle como encabezado ejercicio 1, forma vectorial, mira, sí, y tenemos esta tablita, miren. A esta no me le hagan caso todavía. Ok. A esta no me le hagan caso. Entonces tenemos una, una tabla que dice nombre, apellido, calificación. Sí, y tenemos cinco estudiantes, sus nombres y sus apellidos. Y tenemos además sus calificaciones de una materia. Lo vamos a poner así. Sí. Ok. Entonces. Lo que yo necesito es que tengo, voy a escribir un nombre acá y quiero la calificación de ese estudiante acá, miren. Sí. Sí. Eso es lo que yo o lo que me han pedido hacer. Sí. Estamos. Tengo que escribir el nombre que es cualquiera de estos. Y luego aquí. Me tiene que aparecer su. Nota correspondiente. Mira. Sí. Entonces voy a empezar. Bueno, antes que empiece, me confirman si ya tienen esto ustedes. Nota correspondiente. Gloria, ¿Me avisa? Ya casi. Ok, Claudia. Muy bien. Vale, veamos los demás. Voy a esperar unos segunditos ahí para darles tiempo. Bueno, vamos a esperar unos segundos. No, 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 que si habían terminado Evelyn de hacer la tablita, esta parte que tengo acá seleccionada. Ok, muy bien. Ok, Alejandro. Ok, excelente. Muy bien. Bien, vamos entonces, ahora que ya tenemos hecha la tabla, miren, me voy a venir aquí a calificación. Aquí va a ser mi insumo, miren, yo de aquí voy a tomar el valor desde E4, miren, desde E4 voy a, ese va a ser mi valor insumo, donde yo voy a escoger o voy a escribir, mejor dicho, el nombre del estudiante y luego que aquí me aparezca la calificación. Vamos a empezar colocando igual, miren. Luego de que colocamos el signo igual, vamos a escribir buscar, miren. Sí, vean. Y aquí ya me aparece los argumentos que necesitan. El primero es el valor buscado. ¿Quién va a ser mi valor buscado? Dijimos. La E4. Correcto, miren, le doy un clic y es E4. Me aparece así, ¿por qué? Porque esta es una tabla inteligente, ¿ok? Sí. Ahora, punto y coma, miren. Ahora vamos con el vector de comparación. Este valor escrito acá se va a comparar con todos estos de acá, ¿sí? Punto y coma. Ahora, me pide un vector resultado. De encontrar un valor de coincidencia con lo que yo voy a escribir acá, que me dé uno de estos valores como resultado. Miren. ¿Sí? Revisemos la fórmula. ¿Sí? Y al darle Enter, ¿qué me va a aparecer? ¿Quién sabe? Ahorita nada, creo. ¿Seguro? ¿Qué es esto? Como un mensaje de error. Un error. Correcto. Un mensaje o indicación de que hay un error, ¿sí? Y aquí dice, miren, pedimos ayuda sobre este error. Y me dice. El error N pleca A o N pleca D suele indicar que una fórmula no encuentra lo que se ha pedido que busque. En este caso, la función buscar. ¿Sí? Ahora, yo puedo poner Ale. Jandra. Y al darle Enter, ¿qué nota me tendría que dar de calificación final de respuesta? 74. Veamos. Ahí está, miren. Sí. Sí, ahí está, vean. 74. Ay, pero esto de estar escribiendo como que no es lo mío, ustedes. ¿Qué pudiera hacer ahí en lugar de estar escribiendo los valores? ¿Alguna sugerencia? Lo de los indicadores. ¿Perdón? Podría ser como la lista de indicadores. Ah, lista de validación. Sí. Ok, entonces veamos. Clic. Datos. Validación. Lista. Y seleccionamos los nombres. Nótese que aquí no hay ningún nombre repetido. Sí. Regresamos y aceptamos. Y ahora, Alejandra. Berenice. Carlos. Diana. Y Enrique. ¿Está funcionando, sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok. Hagámoslo entonces. Hagámoslo entonces, a ver. Sí. No le funciona, dicen. ¿Y qué error le da, Alba? Fíjense que, pues, me da un error ahí, solo me. Mándame la captura del error. Bueno. Sí. Vaya, ojo. Miren. Esta. Este rango de valores se convirtió en tabla. ¿Cómo se convierte en tabla, Gloria? ¿Se recuerda? Le vamos a dar insertar tabla. Ajá. Muy bien. Y por eso aparece esto, ¿verdad? Entonces, si lo hicieron así como está acá, es porque esto lo tienen que haber convertido en tabla. Miren. Ok. 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 Si no lo tenemos convertido en tabla, no nos va a dar ese resultado que estamos buscando. Así es. Ahora, hay una manera de que me resulte, si no lo hemos convertido en tabla, sería de esta manera. Buscar, ¿verdad? Vamos a buscar, sería E4, punto y coma, desde A3 hasta A7, punto y coma, y el último valor sería desde C3, 2.C7. Así le tendría que funcionar si no lo convierte en tabla, miren. Ok. Estamos. Si esto no lo ha convertido en tabla, esta sería la función a utilizar, o la forma de la función a utilizar. ¿Podría repetir eso de la tabla, porfa? Yo lo hice, pero de la segunda forma que usted lo acaba de hacer. Entonces, ¿convirtió esto en una tabla? Eh, no, usé la, usé la, usé la fórmula, la síntesis que usted acaba de poner. Vaya, entonces, primero sería buscar, el valor es E4, es este, ¿ve? No, no, o sea, esa ya me salió. Solamente quiero que repita lo de la tabla, por favor. Lo de la tabla. Ajá, o sea que. Como convertirla. Ajá, cabal. Vaya, Gloria lo, lo dijo, nos posicionamos en una celda, nos venimos a insertar y luego seleccionamos tabla. Tabla. Ajá. Eso es todo. Ahora me dio, este, el error que le dio a usted de número N sobre A. Ah, entonces, escriba algo aquí, escriba cualquier nombre, a ver si funciona. Tiene que funcionar. Si le pone Enrique, le tiene que dar 82. Ajá. ¿Ya le funcionó? Eh, le puse Enrique y no, no me funciona. Me da lo mismo, número N sobre A. Vaya, hágame un favor, póngase sobre estas, sobre esta forma, sobre esta celda y tómeme captura y me la manda. Quiero ver cómo la, cómo es que tiene, eh, distribuido eso. Vaya. Los demás, ¿alguien más le ha, le ha, le ha dado error? No. Ok. A mí me ha dado error. En la calificación. ¿Por qué? ¿Qué calificación? ¿Qué? ¿Cuánto le da de calificación? Si pone Enrique. Solo me aparece, si pongo Enrique. Ajá. No, solo me aparece numeral N pleca D. ¿Será que metí mal a la? Ahí está la función, miren. Ah, miren, este, este elemento, también es tabla, miren. Sí, es tabla 2, miren. Así que si ustedes no han convertido esto en tabla. No nos va a dar. No les va a dar porque aquí esto hace referencia a la columna que está debajo de nombre, a la celda, perdón, que está debajo de nombre. Tal vez por eso les está dando error. No. ¿Josué ya le salió o Evelyn, no sé? No, a mí no me ha salido. A mí sí. ¿Ya le salió Evelyn? Sí, a mí sí. Vaya. Gracias. Una consulta. Ajá. Este, vaya, yo ya, yo ya puse lo que es igual buscar, pero no me parece que dice arroba columna 1, sino que solo tabla 1. Vaya, es lo que le estoy mencionando, José. Vaya, esta, es, estos dos elementos son tabla 2, miren, sí, son tabla 2, ven, estos dos están convertidos en insertar tabla. Entonces, estos se llaman tabla 2. Aquí está, miren, tabla 2, este es tabla 1, miren. Entonces, si usted tampoco ha convertido esto en tabla. No, ya los tengo convertidos en tabla. Los dos. Sí, los dos. No creo que es raro, sí. Lo voy a volver a hacer. Vaya, intente volverlo a hacer entonces y me avisa. Vaya, yo igual ya lo convertí en tabla y siempre me da el error. Por la celda donde me da el error dice, igual buscar, entre paréntesis, tabla 1, abre corchete, nombre, cierra corchete, coma, tabla 1, calificación, cierra corchete y paréntesis. Vaya, hagamos algo entonces, hagamos algo. Vaya, para quitarle el formato de tabla a una tabla ya creada, se hace de esta manera, miren, se selecciona, se vienen aquí donde dice diseño de tabla y aquí dice convertir en rango, miren, ya lo vieron. Sí. Lo voy a convertir, miren, me pregunta y yo le digo que sí, vean, ya no es tabla inteligente, ahora igual acá, vean, convertir en rango. Hagamos de cuenta y caso que no son, que no son, este, no son tablas inteligentes, ok, entonces vamos a ocuparlo como que si fueran rangos normales. Veamos, miren, igual, buscar y colocamos el primer valor, miren, punto y coma, ahora el vector es desde A3 hasta A7, punto y coma, y el resultado lo vamos a obtener desde C3 hasta C7, miren, y me tiene que dar que Enrique tiene 82 de nota, vean, sí, hagámoslo así. Porque yo creo que el error fue que la segunda, este elemento acá era tabla y algunos tal vez no se lo habían aplicado como era. ¿A dónde se metió para quitar la función de tabla? Vaya, cuando hay una tabla creada en la ficha, le voy a dar insertar tabla, miren, esto es para crearla. Ahora, para quitarla, se selecciona, se viene aquí al menú que aparece, diseño de tabla, y aquí dice convertir en rango, o sea, le quita la tabla inteligente. Le da clic y le pregunta, ¿esea convertir la tabla en un rango normal? Sí, sí, y ya lo estable inteligente. Ok, ok. Ok. Vaya, ahora bien, lo que lo terminan ahí y los que ya habían terminado, ¿cómo hacemos esta? La segunda, nombre y me muestra apellido, a ver. ¿Cómo hacemos para seleccionar, verdad, un nombre y que me aparezca el apellido? A ver. Sería casi igual, porque le tendría que poner buscar y el paréntesis. Permítame, igual, buscar, el valor, buscar. El valor, h. Ajá. Vector de comparación y ahora el vector de resultados no sería calificación, sino que sería. El apellido. El apellido. Y cerramos paréntesis, mira. Hagámoslo. fil candos. finances. Empaño. Tr respectfully. 囉. Prof mal. Paco. Prof. 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 ¿Puedo salir de acá? ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a comer. Tomate un yogur para dormirte. Ari. A mí me van a dar el yogur. Vamos con la forma matricial de la función. Buscar. Muy bien. La función matricial o la, perdón, la función buscar en su forma matricial. También puede ser utilizada, se puede utilizar como un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. La sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es la siguiente. Miren, tenemos un valor buscado. Sí. Como siempre, tenemos que tener un valor buscado, miren, y tenemos una matriz. Ahora bien. ¿Alguien, alguien me podría decir qué entiende por una matriz o qué es una matriz según ustedes? De datos, ¿verdad? Matriz de datos. No nos vayamos a salir con el, del tema. Ajá. ¿Alguna idea? Como una tabla con varios datos. Una tabla con varios datos, dice Claudia. Veamos. ¿Alguien más? Creo que si no estoy muy equivocado. Es una tabla que, que consta de filas y columnas de valores o con valores. Algo así creo que es la definición. Ajá. Con filas y columnas. Sí, por ahí podría estar. Ajá. ¿Quién más? Veamos. Veamos. ¿Alguna otra opinión de qué es una matriz? Podríamos decir que es, es una, una data o un conjunto de números y símbolos. Sí, correcto. Ahí donde, cuando usted me dijo, es una data, ahí, ahí quedémonos. Sí, realmente un arreglo. Sí, obviamente es una data. Alguien me puede decir, mire, pero no entiendo que es una data. Vaya. En programación, esto ya es parte y términos de programación. En programación suelen trabajarse elementos así. Mire, por ejemplo, este es, este puede ser una matriz. Mire, toda esta línea, pero dentro de la matriz hay compartimientos. Sí, sí. Entonces, en programación se dice que un arreglo puede ser unidireccional, unidimensional o bidireccional, o bidimensional, perdón. Sí, sí. Estamos. Entonces, cuando es unidimensional, o sea, una dimensión. Estos elementos que usted está viendo acá. Sí, cada uno de estos es un espacio en memoria. Miren. Sí. Estamos. Y es un espacio en memoria que nosotros no sabemos el nombre, ni mucho menos dónde van a estar ubicados en la, en la, en el disco duro. No podemos saberlo con certeza. Solo la computadora va a saber. Ahora póngame atención en esto. Como cada uno de ellos es un espacio en memoria. Sí. Cada uno de ellos recibe un índice. Un índice es la posición. Por ejemplo, el primero recibe la posición cero. La segunda, uno. Y así sucesivamente. Miren. Ok. Entonces, esto es una matriz, es un arreglo. Sí. Ok. ¿Cuánto de este arreglo? ¿De qué? ¿De qué dimensión es? ¿Cuánto tiene de espacio? A ver. ¿Cuántos espacios tiene disponibles? Ocho. No. ¿Tiene? Nueve. Sí. Vamos a contar el cero, José. Ok. En un arreglo. Ah, ok. En un arreglo, el cero es la posición número uno. Entonces. La, y para decir el tamaño de una, de un arreglo, es el último número más uno. ¿Sí? Estamos. Para decir el tamaño del arreglo. Bueno, por ejemplo, aquí, el tamaño de ese arreglo. Vamos a ponerle así. Le vamos a llamar, vamos a decir que el arreglo se llama edades. ¿Sí? Edades. ¿Sí? Y se simboliza así. Ok. Entonces, para yo decirle que este arreglo tiene nueve espacios, vean, yo lo pongo así. ¿Por qué, José? Porque incluyó el nueve, el cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien. Estamos. Entonces, ese, ese arreglo es unidimensional de nueve espacios. ¿Sí? Estamos. Entonces, ahora bien. Como cada uno de ellos es un, es, es, es parte del arreglo, yo necesito un elemento para recorrer ese arreglo. Entonces, en el caso de Excel, nosotros decimos el elemento y él nos dice la posición. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que aquí tenemos A. Sí. Aquí tenemos B. No. Sí, sí, así lo vamos a ver. C. D. E. F. G. H. E. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que este arreglo es de nueve. Mira, pero si yo pregunto, por ejemplo, en el arreglo a Excel, óigame, en el arreglo edades, yo quiero saber la posición que tiene la letra E. ¿Cuál sería el resultado? Veamos. Cuatro. Correcto. Cuatro. ¿Sí? Por qué cuatro, si está en la posición cinco? Bueno, realmente es la posición cinco, pero dentro del arreglo es la posición cuatro. Sí, porque se incluye el cero. No sé si se va, se entiende esto un poco. O sea, hay confusión, ¿sí? Pero un arreglo es un elemento que almacena una cierta cantidad de información en memoria, ¿sí? Entonces, el valor buscado, nosotros vamos a poner el valor que buscamos, en este caso sería el contenido del arreglo y la matriz, perdón, sí, la matriz sería en este caso el arreglo contenido, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo aquí un ejemplo G como valor buscado y le doy la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, punto y coma, aquí sí le podemos poner uno y sería nueve. Uno, dos, del uno al nueve. Entonces nos va a dar la posición. Si es G, sería seis como arreglo, pero en la posición sería siete, ¿sí? Entonces aquí me devolvería siete, como es en Excel. ¿Ok? Yo sé que aquí hay un poquito de confusión, lo vamos a ver ya en la demostración. ¿Ok? Entonces, la forma matricial tiene un valor buscado que es obligatorio y un valor y una matriz que es el arreglo de valores y ese arreglo de valores uno lo tiene que escribir, ¿sí? En este caso, uno lo va a escribir y el arreglo puede contener tanto los valores de búsqueda como los de resultado, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo, es lo que les mencionaba. Miren, tenemos esta función, igual buscar a uno. Ahí vamos a poner la letra que vamos a buscar, ¿sí? Y esta es la matriz, miren. Todo esto es la matriz, ¿sí? Pero está dividida en los valores de la matriz y la posición de las, de esas letras. Haga de cuenta y caso que como que parten dos, ¿sí? A, E, O, U y por debajo pone los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solo que aquí no le puse cero, ¿sí? Como valor inicial. Estamos. Entonces, aquí me va a decir, si yo escribiera en A1 la letra O, me va a decir que la letra O está en qué posición? ¿En la posición? Cuatro. Correcto. En esa posición, miren. Y si yo le escribo en A1 la letra I, la posición que me va a dar es tres. ¿Sí? Hagamos este ejemplo en Excel, ¿ok? Pongamos ejercicio dos, forma matricial y ponemos esto. Valor. Valor y luego resultado. Así como está acá. Los espero. Este es cortito y es sencillo, ¿ok? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer, ya lo configure yo para que me carguen las letras del abecedario, miren. Y yo aquí en la función ya declaré. Este es el valor de búsqueda que lo voy a tomar de acá. Y este es el arreglo, miren. Este en llaves. ¿Sí? Y le he dicho A, E, I, O, I, U. ¿Sí? Y el primer par del arreglo está separado por comas, miren. Luego viene el punto y coma dentro del vector y le damos las posiciones, miren. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí? Ahora, le voy a dar enter. Me da N, D porque hay un error, porque no hay ningún valor acá. Se lo voy a poner, miren. ¿En qué posición está I? Ah, en la posición 3. ¿Y por qué está en la posición 3? A, 1, E, 2, I, 3. Mira. Estamos. Pero si yo le hubiera puesto primera posición 0. ¿Sí? Lo voy a poner, le voy a cambiar para que me entiendan al tipo de arreglo. Entonces, el resultado aquí sería 2. Porque A sería 0, E sería 1 y E, I sería 2. ¿Sí? Vean. Aquí le estoy poniendo la posición y aquí estoy poniendo el valor del arreglo. ¿Sí? Que en este caso, todo esto forma parte de la matriz. ¿Sí? Como lo que sí le voy a decir es que lo que más se usa es el método de arriba. El método de búsqueda de forma matricial. Vectorial, perdón. El matricial me serviría más para ser como una especie de menú. ¿Sí? Estamos. Y tener el, y obtener el valor aquí y decir, bueno, si seleccionó tanto el cliente. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a, vamos a aplicarle el, un descuento del 5%, un ejemplo. Etcétera. Entonces, podemos hacer una especie como de opciones de menú. ¿Sí? Y eso lo podríamos hacer a través de un, de una lista de validación. Para terminar, tenemos el siguiente, el siguiente dato. ¿Sí? Vean, por favor. Se lo voy a mandar ahorita. Para que lo hagamos. Este sería el tercer ejercicio que vamos a realizar. Podemos, si usted le quiere llamar así. ¿Verdad? Y les mando ahorita la captura, ¿ok? Ahorita les mando la captura. Y esta, si gustan, la hacen más tarde, porque ya estamos en sobre tiempo, ¿verdad? Estos tres ejercicios deben de estar en el, en la, en el archivo de, de la semana 2, como ejercicio 06, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, solamente les explico lo que vamos a hacer y les dejo ahí, les voy a dejar como una, no una tereita, pero ya está bien avanzado, ¿ok? Tenemos artículo, bombillo, precio y estado, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a buscar un artículo, ya tengo la lista, miren. Tengo esto como lista, miren, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo selecciono uno, un valor, me tiene que mostrar el nombre del artículo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer primero, miren. Vamos a darle igual. Vamos a darle buscar. El valor buscado, el valor buscado va a estar arriba. Luego, el vector de comparación es este, ¿sí? Y luego, como estamos buscando el nombre, vamos a buscar el vector de resultado, miren, ¿sí? Cerramos paréntesis y le damos Enter, ¿ok? Y ya estuvo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Seleccionar una opción. Por ejemplo, el A6. El A6 es la regleta número 6, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted? Mire, que cuando yo seleccione este valor, me dé el nombre del artículo, me dé el precio del artículo y después me dé el estado. Mire, esto lo hace usted ahí en casita. Ya hicimos este. Ahora puede hacer estos dos usted solito, ¿ok? Este le tiene que poner signo de dólar para que le funcione. ¿Verdad? Como signo de dólar. ¿Preguntas? Estos dos va a hacer usted, ¿ok? Esa sería la primera actividad de la semana. Correcto. Es todo esto, ¿ok? Desde ejercicio uno, ejercicio dos. Y este que acabo de pedirles ahí, que por cuestiones de tiempo, se los mandé al grupo de Zoom, al chat de Zoom. Descárguenlo, por favor. Y si alguien lo pide en el grupo porque no pudo ingresar, ¿verdad? Ahí se lo comparten, ¿ok? Entonces, eso sería todo en la parte de la demostración y los ejercicios para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo hacer para que aparezca la lista? A ver, ¿quién le dice al compañero, a la compañera? ¿Cómo se hace? Aquí lo que yo hice fue, mira, seleccioné esto. Bueno, seleccioné aquí primero. Luego me vine a datos, validación. Eso lo vimos la semana pasada, Alba. Aquí en validación, selecciono el rango de celdas que contienen los valores que voy a ocupar como número de artículo. ¿Sí? Y le doy a aceptar, mira. Y ahí están todos, ¿verdad? Evelin decía, repita el ejercicio dos. Vaya, aquí está el ejercicio. Mire, Evelin. ¿Sí? Lo que hacemos nada más es que ponemos el valor buscado y luego después del punto y coma ponemos el, ¿cómo llamamos esto? El arreglo, ¿verdad? Que tiene primero los valores y luego las posiciones. Mira. ¿Sí? Ah, es que yo no quiero empezar desde cero. No importa. Bórrelo y póngale 5, mira. Entonces, A es 1. A es la posición 1. E es la posición 2. E es la posición 3. O es la posición 4. E es la posición 5. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya quedado bien claro, ¿verdad? Por ahí les dejo la teoría, ¿verdad? Aquí está cómo se colocó, ¿verdad? Para que lo hagan de forma individual. ¿Sí? Por si tienen alguna duda, ¿verdad? O si la podemos contestar ahorita, mucho que mejor. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Solamente permítame un momento. Voy a tomar captura de la asistencia, ¿verdad? No sé si tengan alguna, algún comentario de la, de la presentación. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Sí, está bien. ¿Está bien? Interesante. Ok. Muy bien. Veamos asistencia del grupo 6. Permítame. Aquí está. Muy bien. Bueno, voy a tomar captura. Permítame en 5. Ok. Ahí vamos. 1, 2 y 3. ¿Estamos? Ok. Excelente. Permítame. Permítame que tome captura completa. Permítame. Lo siento. Voy a volver a tomar la captura. Eh, perdón. ¿Listos? 1, 2 y 3. Ahí estamos. Hoy sí. Voy a disculpar. Es que le tomé captura. Y este. Se fue mi pantalla de. De el escritorio. Hoy sí. Los tengo ahí a todos. Muy bien. Ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Verdad. Terminemos el ejercicio. Lo guardamos. Y ya tenemos la tarea prácticamente hecha. La verdad sí que no hay de que al final no lo podamos. No lo pudimos y sí. Hacer, perdón. O tuvimos algún inconveniente. Así que lo vamos a estar haciendo esta semana. Todo aquí. Ahí. En la clase. Ok. Así que. Sin más. Pasen feliz noche. Bendiciones para todos. Y nos vemos el día de mañana. Chao. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.